¡Ey mundo! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vengo con una receta. ¿Conocéis la Pecan Pie? Es una tarta, vamos, americana, es como más me suena a mí, por el nombre que tiene. Se hace con nueces pecanas. ¿Queréis saber cómo lo hago yo? Bueno, no cómo lo hago yo, mejor dicho, cómo lo hace mi hijo mayor, cómo lo hace Victor, que es el especialista en esta tarta, que le encanta y la verdad que está buenísima. Es un poquito trabajosa, pero la verdad que merece la pena. Pues nada, ¿os apetece? Quedaros, que seguro que os gusta, quedaros a verla. Para la receta de la Pecan Pie, o digamos que es una especie de tartaleta de nueces de pecan, necesitamos los siguientes ingredientes. Para la masa, medio vaso de mantequilla. Mirad, tomando como medida un vaso de los de agua, normal y corriente, que cabe unos 250 mililitros de agua, esa va a ser la medida más general para todos los ingredientes, y que le quede un dedito sin cubrir. O sea, 250 mililitros sería un vaso, pero un poquito escaso, ¿vale? Entonces, con esta medida del vaso, digamos, medio vaso de mantequilla, un vaso y cuarto de harina, un vaso y un cuarto de harina, dos cucharaditas de azúcar, que están ahí ya puestas, y, bueno, un pellizco de sal, que está, que veis ahí, y un huevo. Y luego, para hacer, en la zona donde vamos a hacer la masa, donde se va a estirar y donde se unen los ingredientes, un poquito de harina para que no se pegue. Y después vienen los ingredientes del relleno de esta tartaleta, que son 5 cucharadas de mantequilla. Os he puesto también, más o menos, porque es de cucharadas grandes, de mantequilla. Un vaso, del mismo tamaño que os he dicho para la masa, de azúcar moreno. Tres cuartos de vaso de sirope de maíz claro. Esto lo venden aquí en España en tiendas americanas, en tiendas de productos americanos. Digamos que el sirope este de maíz tiene cierto parecido, pues se puede sustituir por un poco de miel, por sirope de arce, pero todo es más dulce. Esto es menos dulce. Pero vamos, esto lo venden en tiendas americanas. Y creo que en el corte inglés, en grandes establecimientos así, también lo podéis encontrar. Aparte de eso, una o dos cucharadas de bourbon, que eso es opcional, eso lo hacen muchos los americanos, pero yo no lo tengo y no lo voy a usar. Y también, por último, tres huevos, que veis aquí. Tres huevos. Y también, a ver que miro mi chuleta, dos cucharaditas de extracto de vainilla. Y no os he dicho, dos vasos, dos vasos de nueces de pecan. ¿Lo veis? De estas nueces de pecan. Mejor si están tostadas, pero también sirven normales. Si no las encontráis tostadas, o las tostáis vosotros en el horno, o las ponéis normales, que da igual. Comenzamos con la receta. Lo primero, la primera parte, que será hacer la masa. Bueno, ya están preparados los ingredientes para la masa. Aquí, en un bol, ya ha echado mi hijo, que es el que va a hacer la receta, mi hijo mayor, que vais a ver solo sus manos, porque es muy tímido. Pues ya ha echado el vaso y cuarto de harina. Y ahora ya sigue echando el resto de ingredientes. El pellizquito de sal. Y las dos cucharaditas de harina. Bueno, a ver, que me dicen que me he equivocado. Las dos cucharitas que hemos echado son de azúcar. ¿Qué he dicho harina? No, la harina era el vaso y cuarto del principio. Dos cucharaditas de azúcar y un pellizco de sal. Eso es lo que hay aquí. Y ahora, mi hijo va a mezclar todo eso con la mantequilla. Que era medio vaso de mantequilla. Y ahora, con las manitas, lo va a mezclar todo perfectamente. Hasta que veáis que queda una consistencia como en grumos. Y tal, tiene que quedar como... No queda una masa homogénea, no. Lo vais a ver ahora. Mirad, esta es la consistencia que queda. ¿Veis? Todo así como pelotitas pequeñas. Y esto ahora lo vamos a meter al frigorífico para que se ponga aún más duro. Unos 10 minutos. Y ya continuamos con la receta después. Bueno, cuando ya han pasado 10 minutos y está esto más compactado. Ya ha cogido frío. Le vamos a añadir el huevo. Para seguir con la masa. Si veis que os queda demasiado seca la masa. Le podéis añadir un chorrito de agua fría. Aquí en el film ahora va a hacer con forma de disco. Voy a poner la masa con forma de disco. Ahí lo veis mejor. Ahora tal y como está con la forma de disco, se envuelve en papel film y lo metemos al frigorífico al menos una hora tiene que estar. Para que enfríe, se ponga durito y luego ya seguimos con la receta. Bueno, ahora ya vamos a comenzar a amasar la masa que hemos sacado del frigorífico. A amasarla un poco para conseguir un mayor diámetro. Para ponerla en el molde. Primero enhorinamos la base donde vamos a hacerlo. Y ahora extendemos la masa. Y a mover con el rodillo. Primero enhorinamos la base donde vamos a hacerlo. 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 El molde para el que estamos haciendo esta masa es de 22 centímetros, esto es un molde De aluminio, que yo por ejemplo este es de Mercadona, vamos lo encontráis en cualquier sitio Ya ha llegado a tener los 30 centímetros de diámetro y lo vamos a poner ya en su molde Para poner dentro el relleno Una vez que está puesto, que podéis poner si queréis la parte de los lados aparte para que sea más fácil Porque esto es un poco trabajoso Una vez que se ha colocado todo, el reborde se dobla sobre sí mismo un poco para que quede un poco más grueso Con el de hasta hecho este molde, lo primero que hay que hacer es meterla 30 minutos en el congelador Y después cuando la saquemos del congelador ya pasará al horno Pero le pondremos aquí pues garbanzos o arroz o algo con papel aluminio para que no suba Luego os cuento el tiempo que tiene que estar en el horno y la temperatura y demás Mientras tenemos en el congelador lo que es la cobertura de la tartaleta Vamos a hacer el relleno Primero le echamos la mantequilla, 75 gramos de mantequilla aproximadamente A la mantequilla le añadimos Esto es, a ver que lo vean Como un vaso pero que le falta un dedo, un vaso de lo que os he dicho que era la medida No sé si lo veis bien ahí así De azúcar moreno Y tres cuartos le vamos a echar del sirope de maíz Nosotros ya lo tenemos medido por eso lo echamos directamente del recipiente Lo ponemos a fuego medio para que se integren bien todos los ingredientes Y también lo vamos a echar, lo último que falta es media cucharadita de sal Ahora hay que, sin parar de remover, hay que remover todo el tiempo Hasta que empiecen a empezar a romper a hervir Mirad, ya está rompiendo a hervir, ¿veis las burbujitas? Pues hay que tenerlo un minuto así Y después lo dejamos enfriar antes de echar el resto de ingredientes Ahora lo dejamos enfriar un minuto Y echamos las nueces y el aroma de vainilla Pues ya echamos las nueces Unas partidas y otras enteras Para que haya un poco Unas más grandes y otras más pequeñas Y ahora echamos las dos cucharitas Ahora vamos a echar las dos cucharitas del aroma de vainilla Removemos un poco y dejamos enfriar Bueno, ya ha estado 30 minutos en el congelador Y ahora lo vamos a meter al horno Para meterlo al horno y que no suba Le ponemos papel aluminio a toda la base Y le echamos peso Puede ser cualquier legumbre seca O por ejemplo, pues, arroz Algo para que no suba El horno lo hemos precalentado a 200 grados Arriba y abajo Y lo vamos a meter durante 20 minutos Bueno, ya han pasado 20 minutos Y sacamos ahora la tartaleta del horno Quitamos todo el peso que tiene encima La vamos a sacar todo Y la vamos a volver a meter al horno Para que se haga la parte de la base Que se cueza Y la metemos durante unos 10 minutos Bajando la temperatura A unos 175 grados Está ahí 150-175 La metemos de nuevo Y ahí 10 minutitos más Bueno, ya han pasado los 10 minutos Sacamos la tartaleta del horno Y ya vamos a echarla el relleno Hemos batido 3 huevos Que los vamos a juntar Con la mezcla que hemos hecho antes De nueces de pecan Y sirope de maíz Y bueno, vainilla y demás Esa mezcla ya la dejamos enfriar Por eso lo hicimos antes La dejamos enfriar Y ahora cuando ya está fría Le mezclamos los 3 huevos batidos Poco batidos No muy batidos Y esta mezcla ahora La vamos a echar en la tartaleta Bueno, ya vamos a echar la mezcla Ahí Y ahora ya lo metemos en el horno Que en el horno tiene que estar unos 40-45 minutos Ya según cada horno, ya sabéis Cada horno es un mundo Y lo tenéis que ir controlando vosotros Y la temperatura la vamos a dejar a los 175 grados que tiene Ya lo metemos Y ya después de tantos pasos Parece ser que este es el último Se tiene que meter, es importante En la parte baja del horno ¿Veis? En la parte más baja del horno Donde lo tenéis que meter Y el horno está Con calor arriba y abajo Y a 175 grados Luego os enseñamos cómo queda Bueno, esta tarta ya está Mirad qué pinta más buena tiene Ya la sacamos del horno Y aquí está Luego cuando la pruebe Os cuento y os enseño Tiene una pinta estupendísima Si cuando la hagáis vosotros Véis que se pone demasiado Que se puede tostar demasiado el borde Cubrirle con un poquito de papel de aluminio Nosotros el último cuarto de hora Lo que hemos hecho es poner el horno Solamente con la parte de abajo Para que calentara solamente por la parte de abajo ¡Gracias!